El mundo número 3 El mundo número 3 Yo en orden Dinomite o Dynamite Oh, yo que coño sé Bien, ¿no hemos ido demasiado lejos por un par de marsupiales peludos? Soy el doctor Nefarius Tropi, señor del tiempo y creador de esta máquina que tenéis ante vuestros ojos Uka Uka y el doctor Cortes me han enviado para que acabe con esta pequeña charada por lo que no saldréis de mi área con los cristales, lo juro Bueno, nos acaban de decir que donde estamos es una máquina del tiempo Podríamos haber llegado con el doble salto, pero es que así mola más Esos son como una especie de clones de Crash, o es lo que yo deduzco Pero en forma, en formato P Por lo que yo deduzco, vaya, eh Cuando están girando, si nosotros giramos, pues chocamos Y a mí me echa hacia atrás Uy, casi me quemó todo el culo ¿Veis? Bueno, los mismos enemigos del pantano de antes Aquí necesitamos la gema amarilla del mundo 2 Pichamos un poco al pececito ese ¡Ah! Aquí conseguimos a nuestro amigo, es verdad Nuestro amigo es este dinosaurio tan simpático Con el que saltamos más y con tan solo golpear las cajas como apura, vaya Con tan solo golpear las cajas Las abrimos Eso sí, para eliminar enemigos hay que saltar Es como un Yoshi, para que me entendáis Lo que pasa es que sin utilizar la lengua No me acordaba que te podías bajar cuando quisieras Y aquí lo tenemos que dejar, sí o sí, eh Cago en Dios Y aquí lo tenemos que dejar, sí o sí, a ti O sea, ¿seguiéramos? Que no, 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 ¿sí o sí, o sí? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Go Bueno, si dais el doble salto No podéis dar luego a la super plancha No preguntéis por qué O sea, ¿por qué no lo han querido poner? Me refiero Así Hay que estar justo en el borde Para Para llevarse todas las cajas La más complicada es la del medio, obviamente Pero bueno, la onda esa que es sísmica que levantamos Pues Nos ayuda Al fin y al cabo Vale, esa corriente rara Nos ayuda a correr más Que lo sepáis Vale Tenía mis dudas Si esa caja de ahí arriba Vale Pues las otras cajas Las tenemos que conseguir En el escenario extra O sea, cuando tengamos La caja amarilla O sea, la caja La gema amarilla Perdón Otro niño Ah, mira Aquí conseguimos la gema roja Si recuerdo Que se consigue aquí La gema roja Lo que no me acuerdo Es cómo Igual A medida que vaya Avanzando Obviamente También vamos a Coger aquí Las reliquias Hay un pedazo Moscardón Que ha entrado ahora Por Por la Por Desde la calle Vaya Joder Está dando vueltas No sé si le oirá Pero está dando vueltas Es un pedazo Moscón Vamos Bastante Bastante grande Y gordo Hostia No he visto A la Puñetera Anguila Joder No he visto Se quita Bicho Podemos ir Para abajo Pero es muy Arriesgado Esta vez No Esta vez No me has dado Hay hostia Los remolinos Estos Qué asco Les cogía yo De pequeño Qué mal Me caían No, 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 no Quiero mis manzanitas Para este tipo Para este tipo de juegos Cuando lo grabo Siempre intento Utilizar un lenguaje Más Menos vulgar O sea Con menos palabrotas Por si hay algún Niño O algún Menor de edad Viendo Pero bueno Que la mitad De las veces Me olvido Vale Sí, ya sé Ya sé Dónde era Claro Tenemos que ir por aquí Aquí debemos De activar Un Un bloque Y ahí se pone Una TNT Si no recuerdo mal Uff Casi me electrocuta Tú 6 points Activado Lo que no No recuerdo Es donde Demonios Está Aquí Aquí Bueno De todas formas Aquí ya no necesito La moto Procursada Esa Ya tenemos que Volver Para atrás Hay que Desandar Lo andado Hasta Cierto punto Bueno Hasta cierto punto Hasta donde Yo os he dicho Antes No Bajamos Ahora Tocamos Tocamos La TNT Y abrimos Un nuevo Camino Tocamos 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 Carajo Bueno, tengo 47 vidas, ¿sabes? Como si supusiera un problema a mí Para mí Ya habéis visto lo que pasa si me mata una nitro Exploto en pedacitos Y en un calzoncillo, por cierto Bien Bien El resto de cajas que me quedan seguramente sean Las nitro Me falta una caja ¿Dónde me he podido dejar esa caja? No, pues la voy a buscar, ¿eh? Me da igual Bueno, ya habéis visto dónde se consigue la gema roja Ah, aquí Que no sé por qué no ha explotado Ya sabéis dónde está la gema roja, chicos ¡Ole! Madre mía Qué pro estoy hecho Cristal Gema gris Y gema roja Obviamente vamos a volver al nivel para... Para el contrarreloj Cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras, ¿eh? Ya sabéis Puñetero moscardón, tío ¡No! He perdido los dos Aquacus, tío Bueno, aquí tengo otro Por cierto, se me olvidó decirlo en el primer capítulo Al igual que en el Crash Bandicoot 2 En el 1 no sé si pasaba, pero en el 2 sí Al igual que en el Crash Bandicoot 2 Si cogeis tres Aquacus Mierda Te vuelves invencible por un tiempo Lo que pasa es que en los niveles de agua no sé si valdrá Eso Nunca lo he probado Y si lo he probado ya ni me acuerdo Casi me convierto en Bandicoot a la barbacoa Casi me convierto en Bandicoot a la barbacoa ¿Pero sube? ¿Pero sube? No me puede pasar la madre que me parió Vale, sí, 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 sí ¡Eh! ¡Mierda! Por el querer hacerlo demasiado rápido ¡Vamos! ¡Oh! Bueno, por lo menos tengo la de Zafiro Es algo, es algo Uno veinticinco Uno veinticinco Bueno Podría haberla conseguido Pero es que he perdido mucho tiempo Aquí se puede conseguir la morada Esta es otra de carreras Aquí se puede conseguir la morada Pero ¿Cómo se la conseguía? ¿Cómo se conseguía? Hike Time ¿Cómo demonios se conseguía? Con que no vais a retroceder, ¿eh? No ¿Cómo demonios se conseguía? Igual era una de estas Creo que era uno de estos de... Una de estas plataformas De las que no tenías que morir Hasta llegar Hasta esa plataforma O eso Llegaron en un tiempo determinado Una de dos No, yo creo que es no morir Me suena más Te voy a pegar una hostia a la mosca Allá, al final Se te jico cajas He perdido dos manzanas Vale Los escorpiones Son bastante puñeteros En este juego Warp room Si la voy a dar al cuadrado Si veis que... Que en ocasiones la cámara va rápida Es porque... Es una opción del emulador Si le das al botón start Puedes... ¿Cómo se dice? Puedes acelerar el juego Por así decirlo Hasta que lo sueltes Lo sueltes El botón vaya Esta vez solo he perdido una manzana Perfecto 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 La hora de crecer Hasta que lo... Puedes acercar Lo he worn Al sitio Que tú Te voy a dar una Hostia a la mosca Como tu Ya verás Quita, como tu Delicious Que same mas No, pero que no me apaguen. No, pero que no. No. Que lo sabía, tío. ¡Joder! Bueno, eh... Si es un mod estos de... De no morir, eh... Si mueres en el bonus no pasa nada. Creo recordar, vaya. Dos, tres... Acabo de dar un doble salto en el aire. Joder, me faltaba el tirabuzón, tío. 50 vidas. ¡Ahí está! Ya lo he visto. Mira, aquí. El nivel secreto, entre comillas. Aquí pierdes vidas, pero una vez que ya has ido una vez al... Al nivel secreto, puedes volver a ir. Funciona de una forma un poco rara, la verdad. Vamos a acelerar esto. 50 vidas. 50 vidas. ¡Hija puta! Si ahí estaba muerto. Bueno, bueno, bueno. Mejor, ¿sabes? Pero... Lo siento, pero de los escorpiones en este juego me fío... Entre poco y nada. Ahí está, ahí está. Ahí está, coño. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! Gema morada conseguida. Cristal y gema púrpura. O morada, como queréis llamar. ¡Vamos, carajo! Obviamente ahora vamos a repetir el nivel para la gema gris. Luego los nive... Perdonad. Los niveles extra estos, que son de... Necesita hasta el gema... De color, los haremos cuando tengamos todas las gemas de colores. Tenemos la roja y la púrpura. Ya son las dos primeras que yo siempre consigo. Ahora ya no pasa nada si muero. Y sí, es llegar hasta esa zona sin morir. Porque si no lo habéis visto... Os lo digo yo ahora. La... La plataforma que me ha llevado... Tiene el símbolo de una máscara. O sea, una máscara, calla, perdón. De una calavera. Si tienes el símbolo eso de una calavera, significa que... No tienes que morir hasta llegar a esa zona. Hasta montarte en el... En la plataforma. Ya si te montas, ya puedes morir. En el nivel secreto, claro. Si no, se te bloquea. O al menos eso recuerdo yo, vaya. Bueno, pues ya está, chicos. Nivel bono pasado de nuevo, 52 vidas y 53 seguros. Ahí está, la vida número 53. Estoy consiguiendo bastantes vidas, eh. Mira, ahora os voy a enseñar. ¿Veis como tiene una especie de calavera? Ahí, ¿la veis? Es una especie de calavera, eso significa que, pues eso. Lo que os he dicho. Tenéis que llegar aquí sin morir. Me encanta hacer eso. Los que me sigáis desde Crash Bandicoot 1 y Crash Bandicoot 2, sabéis que me encanta hacer eso. Cuando explota una TNT, saltad yo también. Vida número 54 conseguida. ¡Eh! ¡Me ha dado! Joder Pues me ha durado bien poco A esa vida número 54 La voy a llamar Imperial Dramondragón Los que sigáis la serie De Demon World Next Order entenderéis el chiste Buah, es que con mi canal Se pueden hacer un montón de memes, tío Lo digo de verdad, eh Se pueden hacer un montón de memes Duras menos que un Imperial Dramondragón Por ejemplo Encima hay daños colaterales Como a mi me gusta Y estas dos me quedan Vale Bien Gema Gris conseguida Madre mía Que puto pro estoy hecho Pasa Tendría que estar la puñetera cámara activada Pasa la mosca delante mío Hago así con la mano La atrapo y la tiro hacia un lado Hacia la pared Madre mía Madre mía Me he sentido como Como Un titán de Shingeki no Kyojin Bueno, me la tenía que haber comido Pero Igual da un poco de asco No juegas que sigue viva Después de aplastarla en mi mano Porque la estoy oyendo Bueno, aplastarla tampoco Eso la he cogido Y la he tirado hacia un lado Ha tirado así suave Tampoco quiero matarla Joder Pero me parece que esa moto Porque la he oído así un poco Ha hecho Y ya está Ya no se la había oído más Mierda Por nivel de moto son 25 No Está viva La estoy viendo así Con el rabillo del ojo Mosca Si tuvieses Dos dedos de frente Lo que te acabo de hacer Significa que te vayas Mira, las moscas son tontas No creo que Que te vayas Una lucha entre ellas O yo Guay Yo tenía una compañera de clase No sé si era en En el cole En el colegio Mierda O en el instituto Eh, me voy a centrar En coger las cajas, eh En esta Primera vuelta O sea, en esta primera Carrera No sé si era en el colegio De De primaria, vaya O en el instituto Que le tenía miedo A las moscas Cuando las moscas son El insecto más inofensivo Que puedes tener Que puede existir O sea Lo único que Igual te molesta un poco Y tal, pero Nada más O sea Las moscas como tal Son inofensivas Y Jace ¿Mosca? Igual le dan los mosquitos No, no A las moscas A las moscas Un día entró una Una mosca En clase El grito que pegó La chica Y yo Pero ¿Qué te pasa? Es que hay una mosca Hay una mosca Y la de Hija Es una mosca Que no es Si fuese una abeja Todavía Porque pican y tal ¿Sabes? Tenemos la gema Como veis También se puede conseguir Una gema Si conseguir el cristal Road Crash Vamos a parar el cristal Ahí he vuelto a usar Lo de la cámara rápida Vale Ahora me voy a centrar Solo en Ah He ido por el camino Que no tenía que haber ido Joder ¿Veis eso? Que son de distintos colores Blanco, azul Verde Y marrón Vale Pues por el verde Ya empiezas a ir Con baches Y tu velocidad Se reduce Si vas por La línea blanca O por Por lo azul Si te chocas Con un coche enemigo Pues pasa eso Son los hijos de puta De cuidado De atita delante Por mamahuevo Que mira que son hijos de puta Ya os digo Estos son fáciles Os falta ver a A los del nivel Área 51 Que bueno Os podéis imaginar Lo que son No son coches Contra los que compites Ese nivel Es difícil No lo siente Os lo digo Yo a día de hoy Me lo he pasado Creo que dos veces Y el juego Me lo he pasado Como unas Tres o cuatro veces O sea Unas tres o cuatro veces Consiguiendo Todos los cristales Y todas las gemas Delices No me lo puedo creer Tío Si el coche de antes No me hubiese sacado De la pista Lo hubiese ganado A este Vale Pues nada No me apetece Que no voy a hacer Este nivel Hostia Me ha dado sin querer Creo que este es El único mundo Donde Coco No tiene Por lo que he visto Donde Coco No tiene niveles O eso me ha parecido Vaya Sextos vamos 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 Sexos Es que el coche Es más grande Acabo de decir A ver si podemos Bien Quinto Y de paso Cincuenta y cinco vidas Este es el único El De las carreras Son los únicos Tipos de niveles En los que Puedes En los que si te caes No pierdes vida Obviando El modo Contrarreloj Claro Que no pierdes vidas De ninguna forma Tercero Tenía que haber cogido Ese Speed Up Uf Que curva más cerrada La madre que me parió ¿Por qué no estoy cogiendo Ninguno ahora Tío Bueno A este lo podemos Adelantar Si vamos por aquí ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Puedo ganarle Puedo ganarle ¡Ah! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Va a sacar a la carretera! ¡Hijo de puta! ¡Tramposo de mierda! ¡Me cago en tus muertos! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de mala madre! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, tío! ¡Joder! Está a punto de ganar, tío Me viene aquí un... Un soplamocos este O sea, un comemocos Mejor dicho Soplamocos es un guantazo, ¿sabes? Una leche ahí en toda la cara Una hostia, vaya A ver que... No entendáis Siempre voy en el límite Porque es donde... No suelen ir ellos Tenía que haber cogido el speed up Otra vez Lo mejor en estas curvas Es reducir la velocidad Porque vamos ¡Hala, qué guay! ¡Cómo me gusta a mí! Por lo menos Voy segundo Me voy segundo Me voy ground ¡Hala, qué guay! ¡Venga, muchachos! ¡Hala, qué guay! ¡Oh, futuro! Es que lo estoy notando detrás En mi puñetera nuca al tío Guau Cristal conseguido ¿Qué me decís? ¿Conseguiremos la reliquia? ¿Vosotros creéis que sí o que no? Vamos a comprobarlo Ah, con la reliquia Repito lo que dije en el mundo O sea, en el capítulo anterior Bueno, sí, que también es el mundo anterior No sé si es obligatorio Quedar en primer lugar Para conseguir la reliquia O solo hace falta batir el récord No tengo ni la más remota idea Creo que solo hace falta Llegar al final y batir el récord No hace falta ir adelantando a nadie Si los puedes adelantar mejor, ¿sabes? Para que no te saquen de la pista y tal Y no, no se puede conseguir una reliquia y un cristal al mismo tiempo Porque hasta que no consigues el cristal No desbloqueas lo de para conseguir las reliquias Madre mía, ¿habéis visto? Qué puto amo estoy hecho, ¿no? Qué boss Soy el boss lightgear El boss, el boss lightgear Vale, ahora empieza Lo que, lo que le da a mí Bien, lo he hecho, lo he hecho bastante bien Vamos segundos A rebufo de ese Pues vamos a este Feed up Perfecto No, frena Pues al final hemos quedado primero, ¿eh? La de zafiro La que yo me esperaba conseguir al final, ¿no? No Ah, no De mosquegamer Este vídeo está tardando Estoy tardando de acabarlo Más de lo que yo pensaba, ¿eh? Uh, por tres segund... Ni tres segundos Ah, ya vamos Doubleheader Bien Ya habéis arruinado las cuantas fiestas antes Pero nunca pensé que llegaríais tan lejos Si no lo dejáis ahora Haré caer mil años de desgracias sobre vosotros Y sobre este universo Ajá, que bien Parece bien entretenido La palta Ostras Vale, ya sé quiénes son estos Mis amiguitos Los gigantes Uh, que asco les cogía yo también a estos Pero no pasa nada porque tengo 56 vidas Que susto tomada la rana, tío A estos si podemos mejor evitarlos Son complicados de matar Madre mía, qué profesionalidad Estoy hecho todo un profesional A ver, venga, llamadme a... Llamadme para las LCS de... Las LCS, la... El competitivo de Crash Bandicoot Estoy hecho todo un pro Origin SKT, llamadme Pero habéis visto Habéis visto qué calidad hay en mis gónadas En estos huevazos que tengo Habéis visto La calidad de... De mis huevos debería ser indudable, tío Ah, sí Los hechizos de este pardillo Sobrevuelan las caídas Se me olvidó comentaroslo A dos manzanas de conseguir 60 vidas, chavales Y aquí tenemos Las 60 vidas Estoy motivado, eh Para conseguir más vidas Bueno, vale Ese va a ser uno de los objetivos De la serie Conseguir Las 100 vidas Y al paso que voy No creo yo que tarde mucho No hay que activar ahí todavía Las TNT Por razones más que obvias Nos quedamos sin caja De esta de salto Y la liamos Bueno, no la he activado como yo quería Pero la he activado ¡Hombre! ¿Qué es esto? ¡61 vidas! Vaya, eh ¡Qué casualidad! ¿Qué tal que se me puede dar Está un poco desbalanceado El hijo puta de este Ya os digo yo Que a estos es mejor esquivarlos, eh Si podéis Pero vamos Que así se derrotan Uy Madre mía La vida es 62 Pequeños trucos De De Alguien que lleva jugando Veinte Veinte años A Crash Bandicoot Pequeños truquitos Que nos conocemos Se nota que en este tipo de juegos Hay más pro que No te lo sé Más que pro Es que es la La experiencia Nefarius Tropi El tercer Jefe Contra este creo que voy a perder bastantes vidas Si no recuerdo mal Ahora estás en mi tiempo Mofetilla Dame los cristales No te understanding S Ayuda No es Pero no es Me gustaría Disse Se입니다 Con Pues No es No maior No es Entonces No es Creo que Se va haciendo más capullo el trozis. Pues nada, chicos. Me has dado, según tú. ¡Ah! ¡What! ¡Qué mierda! De ahí, ya os dije que contra este iba a perder bastantes vidas. Vale. Será correcto. Ah, no, pues cambia. No sé ni qué he hecho. ¡Coño! A ver, ¿cómo poner las plataformas ahora? Bien, perfecto. Lo difícil está activado. Vale. Tropi eliminado. Torbellino de la muerte. Ahora entendéis lo que es el torbellino de la muerte. Bobos, insolentes e insignificantes. Al derrotar a Entropy, ¿nos habéis puesto todos en peligro? Crash, Coco, debéis entender que esta máquina del tiempo es muy delicada. Sin la atención y los cuidados continuos del doctor Entropy, ¿quién sabe qué hará? Pues, no sé. Ha querido recibir hostias, pues ha conseguido hostias. Yo, es lo que hay. Esto. Y si saltamos... ...nos permite planear. Así que nada. Lo vamos a dejar por aquí. Así. Espero que os haya gustado. Dadle a like favoritos. Suscribiros. Comentad todo lo que queráis. Compartid nuestros vídeos en nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Seguidnos en todas las redes sociales. Muchas gracias por todo. Y hasta otra. Seis felices. Adiós. Adiós.